¿Quién es Falco? ¿Quién es el verde? Si dale dale Esperame 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 No smg Ahí, vamos a ver si esta lo que dice Si es tu lanza Pero no hay que ver No hay que ver Si es tu lanza No hay que ver No sé Si era mi Si es tu lanza Si es tu lanza Si no, si es tu lanza esta siendo super simple si, de una forma super arcaica pero it works y esto es un Ese neutral tu sabes que me dijo un brother que no jugaba a mini o que jugaba a mini asi super casual Que puta que falco es OP y 4smash sirve para todo Brother 4stock what the fuck Y fue con 4smash 4smash es OP 4smash es OP Eso es lo que Kyoki nos ha dicho que era la tecnica de un bravo Si men voy a agarrar falco y voy a hacer 4smash Y voy a ganar Vale Calmar ¡Suscríbete! Pero vamos a ver si Gecko despiertos Gecko de la derecha no se despiertos Es un compuesto boost Ahora te voy a mostrar lo que es un verdadero power PT Estoy seguro que eso es lo que va a pasar ahora Tiene que jugar calmar Pasar esa página Pasar esa página No, ahí no se que esta pasando Tiene que pasar la página, o sea, la gente dice que es todo loco. No, ya, 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 ya. Ya, está bien, ya. Ahí debería empezar a recuperar un poco a poco. No, no, no. Ahí está, ahora velo. Ya, aquí en primera posición. No, no, por favor, el follo es el follo, ¿verdad? Eres... El follo es el mar, ¿no? Y así hablando del follo es el mar, no me jodas, yo. Ese follo siempre lo mismo. Dura un culo. Pero para mí es un, como, novato con una estrategia súper chisima. Mira, es más, Gecko te va a dar. Gecko le va a dar un poco de su propia medicina. Y funcionó. Quizás Gecko ya está encontrado en la respuesta. No puedes combatirlo a puta. Ahí va otro. Ya sabía, el cargado todavía, ¿no? Mira, ahí Gecko ya está despertando. Sí, ahí está despertando. Ya se dio cuenta. Ah, es un shiny, ¿verdad? Jogi usó un shiny, ¿verdad? Ah, la mierda. Qué buen hecho. El forno cubriendo todo. Estoy triggeriado. Yo también. Están tirando todo el textil de Falco a la azul. Claro, claro. Claro, es como, pero hay gente que aprende a hacer el forno cubriendo. No, man. Yo voy a hacer por smash. Voy a ganar. Uy, espérate. Ay, qué bonito. Hay gente que aprende a tirar razes así. No, no eres smart, man. No eres smart. No, no eres smart. No.